La estimulación temprana nace acá en la Argentina, conjuntamente con los Estados Unidos, en la época del 70, acá lo trae el Instituto de Lidia Coriat, y nace porque empezaron a observar cómo los niños con síndrome de Down, cuando llegaban a la edad escolar, tenían o algunas patologías asociadas del orden de la salud mental, o tenían un incremento o una mayor profundidad en su discapacidad intelectual. Entonces dijeron, bueno, tenemos que hacer algo antes de la etapa escolar y entonces ahí es donde nace la estimulación temprana, como una medida de prevención terciaria, porque ya se trabaja con un niño con una patología determinada. Bueno, en los años 70 también nace la educación especial, también nacen los test psicométricos, y estábamos dentro de un paradigma médico, hegemónico médico. Entonces lo que se intentaba más que nada era normalizar a la persona con discapacidad, es decir, que llega a cumplir los mismos estándares de desarrollo que cumplía un niño sin patología nacido a término. Bueno, transcurrido el tiempo, las investigaciones fueron avanzando y cambiamos hoy de paradigma, hoy estamos en un paradigma social donde se toma a la persona con discapacidad, al niño y a todos los ciudadanos como personas sujetos de derecho. Entonces también ahí se modifica el término de estimulación temprana por la atención temprana. Además la atención temprana es más amplia porque abarca los tres niveles de prevención. El nivel primario, podríamos decir de una manera que es el que a mí más me gusta hoy en día, el que más me atrapa, que es el trabajar con todos los niños nacidos a término con un buen peso, que para mí son los potencialmente de riesgo que hoy, dado todo el avance de la tecnología, de la situación laboral de los padres, de las pautas culturales que por ahí se establecen para la crianza, hacen que estos niños sean potencialmente de riesgo y que en algunos casos y en muchos casos a los dos años presentan problemas en el lenguaje, problemas en el juego, problemas de conexión y que son del orden de la crianza en el niño. Y que a veces son confundidos ya por otra patología como el TEA o como el CEA, como una condición del espectro autista y en realidad está más ligada a una condición de la crianza que del autismo. ¿La atención temprana está indicada solamente para niños que presentan alguna discapacidad o puede ser aplicada para los pequeños en general? No, no, está indicada hoy para todos los niños. Por eso digo, atiende los tres niveles de prevención. Podemos hablar de una prevención primaria donde se hace el seguimiento, el acompañamiento del desarrollo del niño, juntamente a la familia, de los que son nacidos a términos y que no presentan ninguna dificultad. Entonces se los acompaña a este niño y a su familia con pautas de crianza para que esta etapa principal, que son los tres primeros años de vida, que es la etapa de la infancia sagrada, el niño pueda desarrollar su potencial, tanto cognitivo, emocional, de todas las áreas de desarrollo que están muy unidas en esa etapa del desarrollo. Es un acompañamiento integral. Un acompañamiento integral. Y después también atiende desde el orden de la prevención secundaria, que sería a un niño que está en un riesgo. Puede ser un riesgo social o puede ser un riesgo porque nació prematuro. Entonces también ahí se hace un acompañamiento y se hace un seguimiento a este niño. Y después tenemos, bueno, la prevención terciaria que sería en el orden de la estimulación temprana cuando ya se trabaja con un niño que nace ya con una patología. En el, teniendo en cuenta esta división por etapas, ¿qué tipos de técnicas se aplican teniendo en cuenta cada una? Bueno, yo trabajo con los padres explicando, ¿no? La importancia de la primera infancia, que abarca los cinco primeros años de vida, que es allí donde se construyen las bases de lo que va a ser este niño como adulto. De hecho, toda la vida de cada uno de nosotros se construyó en esa etapa. Y tenemos dos pilares fundamentales. Uno es la alimentación y el otro es la crianza. Dentro de la alimentación nosotros trabajamos, y más que dentro del hospital, somos hospital amigo de la madre y el niño, con la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses. Y bueno, también se acompaña a la mamá desde la atención temprana en este trayecto, sobre todo si es una mamá primeriza, en este trayecto de la lactancia, ¿no? Donde entran muchas dudas, etcétera, y se trabaja en conjunto con el consultorio de lactancia. Y el otro pilar fundamental es el de la crianza, ¿no? Que trabajamos con pautas que desarrollan en el niño la autonomía y sobre todo la seguridad y la confianza hacia ese adulto que tiene que cuidarlo y protegerlo. Dentro de esta etapa tenemos una etapa que se llama la infancia sagrada, que son los tres primeros años de vida. ¿Por qué se llama así? Porque es el tiempo en que se producen las mayores conexiones neuronales, es el tiempo en que el cerebro crece más rápidamente y que ante alguna situación de estrés o alguna situación adversa por la que pasa el niño, esas neuronas se pueden morir antes de tiempo. Y también, de acuerdo a cómo sea el contexto y la crianza, se pueden sentar bases que pueden desarrollar patologías en el orden de la salud mental. Una de ellas y de las cuales la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada, es la depresión en la vida adulta. Entonces, de acuerdo a cómo se establezcan los cuidados con el adulto en ese tiempo sagrado, va a determinar o va a haber una mayor predisposición a que se desarrolle o no. Por esto, la Organización de la Salud dice, bueno, comencemos a trabajar con todos los padres, con todos los cuidadores, con todos los que están involucrados en la primerísima infancia que serían estos tres primeros años de vida. Y el abordaje en los niños que presentan alguna discapacidad, ¿cómo es? Bueno, el abordaje es el mismo con todos. Porque primero que todos, de lo que se trata la atención temprana es trabajar con pautas de crianza, tomando al niño como un sujeto de derecho, es decir, una crianza respetuosa y la formación del vínculo de apego seguro. Que comienza automáticamente después del nacimiento. Desde el momento del nacimiento. Continuando con las etapas que estaba desarrollando, después tenemos un periodo sensible, que son los seis primeros meses de vida, que es donde comienza el desarrollo emocional del niño. De ahí trabajamos con diferentes pautas para que a los ocho meses se pueda establecer un yo. Y tenemos después una etapa hipersensible, que son los tres primeros meses de vida. O sea que sobre el niño nace, ya tiene que estar mirado, tiene que estar acompañado por un profesional que trabaja en la atención temprana, para que esta familia tenga las herramientas y poder ir armando. Eso es vínculo de apego seguro y acompañando a este niño en ese periodo hipersensible, que es el tiempo que a él le demanda adaptarse a este nuevo mundo. Entonces, ¿qué técnicas trabajamos ahí? Primero de todo, son las técnicas de la función materna, el ejercicio materno. Porque, otra cosa, la palabra estimulación también llevó a cometer, por ahí hacia el común de los términos, a cometer muchos errores. De pensar que le tengo que estimular, estimular, estimular toda la hora para que el niño sea inteligente. Y dentro de eso entra la tecnología, que es sumamente invasiva y dañina para el niño. Entonces, hay un montón de cosas que ofrece la tecnología más allá de una tablet o de un celular, que son las hamacas que vienen a pila, como un bebecit que le hamaca al niño. Todas cosas que el niño no está entendiendo y que lo único que necesita en esa etapa es los brazos de su mamá, de su papá, de su abuela, de sus hermanos. Y está siendo sobreestimulado. Y ahí también el niño presenta síntomas. O sea, queda súper irritable, llora en cualquier momento. ¿Por qué? Porque está armando el vínculo con un objeto y no con otro humano que es el que lo tiene que constituir como sujeto. De ahí la conexión y la desconexión, esta paradoja de la que hablábamos hoy. Claro. Y también esto lleva por ahí cuando aparece un niño con algún síntoma a los dos o tres años y el común de la gente dice, ¡ay, sí, pobrecito! Él es así porque no fue estimulado. No. En realidad, si es así es porque lo que no hubo fue vínculo. Lo que no hubo fue vínculo de apego seguro. No se pudo conformar eso. No pasa por el estímulo, sino que pasa por la conformación del vínculo. Entonces, se inicia también con una capacitación en los padres para que luego puedan trabajar. Claro, por eso se trabaja. Adentro del consultorio se trabaja siempre con los padres, porque para que haya un bebé tienen que haber padres, para que haya padres tienen que haber un bebé. Y se trabaja dándole pautas a los padres porque son ellos los que tienen que desarrollar su capacidad parental. Nosotros estamos para acompañar. Que por ahí eso difiere también con la estimulación temprana. En la estimulación temprana el rol principal ocupaba el terapeuta. Y el niño era ahí como un sujeto de reacción. Con la atención se lo integra. Con la atención temprana, desde este abordaje de la crianza respetuosa, lo que se hace es tomar en cuenta que este bebé sabe mucho, entiende mucho del mundo y hay que comenzar a respetarlo desde el momento cero. A tener en cuenta qué me pide, qué necesita. Entonces, lo que se trata también de desarrollar en los padres es la observación. La observación en este hijo, ¿para qué? Para que esas necesidades que el niño está pidiendo puedan ser decodificadas por los padres y por lo tanto devueltas, atendidas inmediatamente y no confundidas. Porque cuando confundimos no se puede armar ahí un vínculo de apego seguro. ¿Cómo es el desarrollo de las actividades acá en el hospital? ¿Desde hace cuánto que está funcionando esta área? Bueno, yo había elaborado el proyecto de la creación del área en el año 2001. Bueno, acá quiero agradecer a la doctora Irene Stetson, que es la genetista del hospital, que comencé a trabajar con EDA, a la doctora María Alcámero Vera Zategui, a la doctora Mirta Naves, a la doctora Emilia Aquino, que fueron, digamos, las que me apoyaron en la presentación de este proyecto e hicieron posible que comience a funcionar. Cuando comenzó a funcionar en el 2001, funcionaba como estimulación de membrana. Porque al trabajar con genética, trabajaba justamente con los niños con patologías. También nosotros fuimos modificando, conjuntamente como se fue modificando el paradigma en la sociedad y empezamos después a trabajar, bueno, con los niños prematuros. Y ahora también atendemos a la población de los niños nacidos a término a través del PIN, que es la preparación integral para la maternidad, tanto para los adolescentes como para los mayores. En cuanto al acompañamiento en los niños con síndrome de Down, por ejemplo, una vez que ya pasan por todas estas etapas de las que me comentabas y los padres continúan con el tratamiento, ¿cómo es el seguimiento por parte del Estado? Bueno, nosotros tenemos como protocolo que los niños, como los prematuros extremos o los niños con patologías, se los sigue hasta los 5 años. O sea, queremos abarcar lo que es la primera infancia. Entonces, también van a kinesiología los niños, además de atención temprana, los niños con síndrome de Down, y a partir de los 3 años hacen psicopedagogía inicial. Y también comenzamos a formar redes con instituciones de salas maternales, donde las directoras, digamos, se han formado en la diplomatura de atención temprana, entonces tienen una continuidad en la línea de trabajo, y también por el conocimiento o el acercamiento que hemos, o el vínculo que hemos conformado con esas directoras, se puede trabajar en redes, se puede derivar al niño, y este niño empieza también a trabajar en un espacio y a estar incluido con otros niños, y eso le beneficia un montón, sobre todo en el lenguaje, en el desarrollo del juego simbólico, del juego paralelo, etc.